La Fiscalía confirmó que el hombre fallecido durante el atentado en Asunción decidió quitarse la vida luego del ataque de los hiscarios. De esta forma se confirma la versión que dio uno de los sobrevivientes a las autoridades del Ministerio Público. Ricardo Roa, contanos los detalles, por favor. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Cintia. Y efectivamente tenemos que decir que William Jiménez se quitó la vida con un disparo en la zona de la cabeza. Recordemos que él fue víctima de este atentado ocurrido el pasado miércoles en el barrio Madalynch de Asunción, donde también perdió la vida su hijo Gabriel Jiménez, de 5 años. Según los detalles de la autoxia, el proyectil ingresó del lado izquierdo con orificio de salida del lado derecho, según lo que informó el médico. También un detalle importante es que en el Kepi se encontró rastros de pólvora y lo que indica es que el disparo se hizo a muy corta distancia. Otro de los hechos a resaltar es que en una de las manos, exactamente la izquierda, se encontró también restos de pólvora. El arma de fuego, también según lo que se detalla en los informes policiales, y también lo volvió a ratificar justamente Pablo Lemir, se encontró entre las piernas de la víctima. Consultado al respecto de si se podía determinar quién de los dos, si el padre o el hijo falleció primero durante este atentado, él dijo que en el país no se cuenta con elementos técnicos para poder determinar con exactitud. Escuchemos parte de lo que decía Pablo Lemir durante la conferencia de prensa, brindando justamente este informe sobre el atentado. Se trata de un cadáver que fallece por un traumatismo craneoencefálico grave, severo, por herida de arma de fuego de tipo perforante, al decir perforante estamos diciendo que tiene orificio de entrada y salida, la cual se produce con ingreso en la zona frontoparietal izquierda, frontoparietal izquierda, y orificio de salida en la región parieto-occipital derecha, tratándose de un disparo de muy corta distancia con apoyo incompleto o angular de la boca de fuego. Describieron una trayectoria de izquierda a derecha, levemente de adelante a atrás y levemente de arriba a abajo. También, así como les acabo de confirmar que dio positivo el recibo de disparo de la Kepis en el lado izquierdo, también dio positivo la mano izquierda de la víctima. Lo que tiende a confirmarse entonces es que se trataría de un suicidio, doctor. Tiene todos los elementos para presumir que se trata de una herida autoinfrigida. El tema es el siguiente, en medicina legal y con los recursos técnicos con que contamos en Paraguay en este momento, la conmoriencia que se llama eso, determinar quiénes son, quién murió primero, quién murió después, está limitada a un espacio de entre 5 a 10 minutos. O sea, nosotros un espacio mayor a 5 a 10 minutos sí podríamos poder determinar, pero cuando es el tiempo entre uno, una muerte y otra, es de entre menos de 5 a 10 minutos, es imposible con los recursos técnicos que contamos hoy en Paraguay. Tenemos que decir que el análisis de la autoxia concuerda con lo que había manifestado Willer Lescano, testigo clave de este suceso, quien dijo que William se sacó la vida cuando vio a su hijo de 5 años muerto en el asiento trasero de la camioneta. Por mi parte es todo, Cintia, volvemos contigo. Muchas gracias, Ricardo Roa, por este reporte. ¡Gracias!